Usted y yo, la gente de esta ciudad, aún importamos. Hay alguien en Hell's Kitchen que no comparte esta creencia. Ha estado entre nosotros hace ya algún tiempo. Nunca ha oído su nombre, ni ha visto su cara. Se han mantenido las sombras, porque los hombres como él, que desean controlar nuestra ciudad y nuestras vidas, le temen a la luz y lo que ésta revela. A este hombre ya no se le debe permitir que siga trabajando en la oscuridad. Si no tiene nada que ocultar, que dé un paso al frente. No soy muy bueno en esto, aparecer en público. Pero sentí la necesidad de alzar la voz por esta ciudad, que amo con toda mi alma. Nadie debería vivir con miedo. Miedo a los dementes. A los que no les importa a quienes dañan. Miedo al diablo de Hell's Kitchen, que ha provocado demasiado dolor y sufrimiento. A este terrorista enmascarado. Y a los psicópatas de su tipo. Debemos mostrarles que no nos inclinaremos ante su campaña de extorsión e intimidación. Debemos enfrentarnos a ellos. Tal como este hombre, mi querido amigo, Lila Doswill. Un pilar de la comunidad financiera, quien lo enfrentó cuando fue atacado recientemente. Pero este ataque no fue por otra razón más que para enviarme un mensaje. Advirtiéndome que me detuviera, que renunciara al sueño que tengo para esta ciudad. Un sueño de un mejor lugar. Un lugar donde sus ciudadanos se sientan seguros y sientan orgullo. He tratado de hacerlo discretamente, sin querer atraer la atención. Lo último que deseaba era que alguien cercano a mí se volviera un blanco para aquellos que no comparten mi sueño. Para quienes dejarán que esta ciudad siga exactamente como está. Atrapada en la pobreza y la delincuencia. Pero ahora sé que tomar esa decisión fue algo torpe. Que ya no puedo lograrlo solo. Que no puedo seguir viviendo en las sombras. Temiéndole a la luz. Nadie puede y nadie debe ser obligado. Debemos hacer esto juntos. Debemos resistir contra quienes desean que vivamos con miedo. Mi nombre es Wilson Fisk. Y juntos podemos hacer de esta ciudad un lugar mejor.